Estos son los tres últimos pasos. La emoción me inunda con un río desbordado y es que la imagen de Murru Garra con el equipo se erige con un faro que representa al pueblo crema en su máximo esplendor. Sentí el latido de un niño que se aferra a su juguete favorito cuando volví a ver a la U en la cancha después de tanto tiempo, como si el tiempo se detuviera y el mundo a mi alrededor se llenara de magia y alegría. Lo bello del fútbol son las rachas, esos instantes mágicos donde todo parece posible. Hoy estamos ante uno de los hitos históricos que llevaremos en nuestras voces a nuestros nietos, diciendo con orgullo, nosotros lo vivimos. Es un legado que forjamos juntos, gracias a la entrega de nuestro entrenador, jugadores y hinchada, quienes han tejido esta historia impresionante de más de 600 días sin perder en el monumental. Este se ha convertido en nuestro verdadero templo. Y si hablamos de rachas, no quería dejar de mencionar la brillante racha que nos brindaron al comienzo de año el Tunchi Rivera y sus buenas actuaciones el Rodrigo Ureña. Y aunque hoy su juego no brilla como antes, el fútbol nos enseñó que de la adversidad surge la oportunidad. La U ha forjado entre los jugadores más que un espacio de trabajo, ha resaltado en ellos sus lazos de amistad, y cada jugador se convierte en un ladrillo en la construcción de un sueño compartido. Sin su entrega y dedicación, la U no estaría donde está hoy. Todos están enfocados en un mismo objetivo, y si uno cae, el otro lo levanta. Porque saben que cada esfuerzo cuenta, y esta unión es la esencia de nuestra fuerza. Un recordatorio de que juntos el entrenador, los jugadores y la hinchada, somos invencibles. Capaces de enfrentar cualquier desafío que se presenta en el camino. Hoy, la U vive un momento dulce. Y esa alegría se extiende a nuestras divisiones menores. Donde hemos ganado el clásico de reservas, y dado un paso firme hacia la final. Ver a estos chicos emocionados, es un recordatorio de que todo lo que representa esta institución se contagia. Como un fuego que arde intensamente, propagando su llama a todo lo que lo rodea. Esa chispa de pasión y determinación, se enciende en sus corazones y se expande, iluminando cada rincón del club. Contra ADT, el rival nos miró a los ojos, y se presentó con la firmeza de muy pocos. Plantándose ante nosotros de igual a igual. Esa actitud desafiante, lamentablemente afectó al planteamiento del profe Fabián Bustos. Y no la tuvimos fácil. Pero esta experiencia nos convence de que las otras tres finales que nos quedan, serán igual de desafiantes. Y que solo se ganarán, con ese extra que llamamos, Garra Crema. Esta estrella 28, que buscamos, es un homenaje a aquellos que estuvieron y ya no están. A los que la pandemia, se llevó y se quedaron con la imagen de la U en las ruinas. Es un tributo a nuestra historia, a los años que no merecimos vivir, bajo las sombras de malos dirigentes. Esta lucha sigue siendo constante, y va de batalla en batalla, de fecha a fecha. Con la convicción interna de que saldremos campeones, pero con la humildad externa de que aún no lo somos. Hoy, mientras miramos hacia el partido contra Cristal, sabemos que no podremos estar presentes en la tribuna. Pero eso no apagará nuestra pasión. Cada grito de aliento que resonará en nuestros hogares, se convertirá en el eco que llevará nuestra ferviente esperanza hasta el último rincón del país. Frente a Cienciano, cada pase, cada jugada, estará impregnada del aliento de todos nosotros, resonando en cada pasión de la hinchada. Esa energía colectiva que fue, es y siempre será, el combustible del equipo. Con una sola voz, un solo corazón, con la esperanza de que al final, la U brille más que nunca. Estamos a solo tres pasos de tocar el cielo, y en cada uno de esos pasos, resuena el eco de cada hincha que alguna vez se emocionó, que alguna vez lloró, que alguna vez soñó con ver a la U en la cima una vez más. Esos sueños, son el alma de nuestra lucha. Cada lágrima derramada, cada aliento compartido, son los cimientos de esta historia. Y cada grito que resonará en Andahuaylas, será un homenaje a aquellos que nunca abandonaron el barco. A los que vibraron desde la tribuna y a los que alentaron con fervor desde casa. Esta estrella 28, no es solo un título. Es un legado que forjaremos juntos, inundando las redes sociales de crema y rojo, mostrando que la U está más viva que nunca. Compartamos nuestra pasión, recordando momentos inolvidables, como en el 2018, con nuestras caravanas y peregrinaciones. Donde demostramos que nuestra lealtad, no es solo una moda pasajera, como algunos dicen. Sino un amor eterno que se actualiza con el paso del tiempo. Que el amor que sentimos por esta camiseta, trascienda fronteras y tiempos. Que no conozca límites. Estamos buscando la estrella 28, y el campeonato está al alcance de nuestras manos. Estoy convencido de que unidos, lo lograremos. Que cada voz se eleve como un solo corazón. Este, es el momento de escribir un nuevo capítulo en la historia de la U. Un capítulo, que resuena en cada rincón del país. Un capítulo, que celebre nuestra identidad y nuestra pasión inquebrantable. Juntos, desde nuestro rincón, lo lograremos. Y en nuestros hogares, y dale U, por siempre se escuchará.